¿Cómo están? Para hoy una receta del mar. Me refiero al risotto de jaiba. ¿Vamos con los ingredientes? Carne de jaiba precocida, arroz, arborio, cebolla cortada en cubos pequeños, ajo picado, mantequilla, caldo de verduras, vino blanco, queso parmesano, aceite de oliva, sal, pimienta a gusto. Para comenzar, importante, tenemos que tener un arroz que sea para risotto y si no tiene arborio también puede servir algún arroz grado 2 de un grano corto y gordo. Idealmente un arroz como el que tenemos acá, que es un arroz para risotto. Para comenzar, vamos primero a preparar el sofrito. Aceite de oliva, cebolla en cubos pequeños, el ajo picado y sobre este el arroz. Vamos a marcar el arroz. Cuando el arroz haya absorbido la materia grasa y nos empiece a pedir líquido, lo primero vamos a apagar con vino y vamos a esperar que la preparación absorba el alcohol. Una vez que absorbió el vino, vamos a ir agregando el caldo lentamente. La idea de la preparación del risotto es que nunca dejemos de revolver. Mientras vamos agregando el caldo para que el arroz se cocine, vamos a comenzar a agregar la carne de jaiba. Acá tenemos nuestra carne de jaiba, esto viene en un bloque, el cual se descongela, ojalá en refrigerador, un día antes. Les recomiendo cada vez que ustedes descongelan mariscos, hacerlos en un colador para que boten su agua y no se descongelen en la misma agua. Ahora, tenemos nuestro arroz que cada vez va pidiendo más líquido. Vamos a comenzar a agregar la carne de jaiba, la cual va a ir aportándole el sabor a este risotto marino. Vamos a revolver y echar caldo hasta que el arroz esté solo en el centro blanco. Estamos hablando de 10 a 15 minutos revolviendo sin parar a fuego lento. Hemos revuelto varios minutos, como pueden ver el grano ya está listo. Vamos a agregar el queso parmesano, la mantequilla y para no contaminar el sabor con un cilantro que le podría ganar a la jaiba, vamos a agregar cibulet para darle color a este risotto. Estamos casi terminando este risotto de jaiba. La jaiba, como ustedes saben, baja en colesterol y rica en proteínas. Estamos listos, vamos a montar. Reservé algunas patas de jaiba que solo pasaron por un caldo para que podamos usarlo de decoración. Y también vamos a decorar con algo que usted ya aprendió a hacer acá en Amor por el Sabor, las galletas de parmesano. Le podemos ponerlas para terminar este risotto de jaiba. Estamos listos. Este es un risotto de jaiba. Soy Pamela Fidalgo y lo viste en Amor por el Sabor. Se ha llegado hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!